Saludos mi gente, saludos, saludos, mister of de este lado, podcast estudios, gracias por seguir atento a nuestro canal. Bueno, fuego a la lata de una vez. Señores, Rafael Guerrero de Corrupción al Desnudo le sigue mandando fuego a los Foket Media Group. La gran incógnita es, eso corresponde al movimiento para perseguir a los Foket. Bueno, el tiempo y la justicia lo dirá. En este caso, Rafael Guerrero de Corrupción al Desnudo no le cayó arriba a los Foket. Le cayó arriba a su compadre Topo Point. Repito, Rafael Guerrero le cayó arriba al compadre Topo Point. Y es que como todos saben, Topo Point tiene una fundación. Y según Corrupción al Desnudo, dicha fundación de Topo Point está ligada al narco. ¿Qué sucede? No me crean. Vamos a escuchar el audio de Rafael Guerrero dando los detalles. Escuchemos. Miren, esto es un periódico, el nuevo diario, del jueves 12 de octubre del 2017. Aviso de incorporación. En cumplimiento con las disposiciones del artículo 5, párrafo 2 de la ley 122-05, se hace de público conocimiento que mediante la resolución número 00017, de fecha 4 de octubre del 2017, fue otorgado el beneficio de incorporación a la Asociación Sin Fines de Lucros, Somo Topo Point. Sus miembros fundadores son Arismendi Mañón, alias Topo Point, José Manuel Infante Honoreth. Pero préstenle atención al nombre José Manuel Infante Honoreth. Señores, José Manuel Infante Honoreth es un reconocido narcotraficante, toda su vida ha sido narcotraficante, junto a Bombón son enemigos, porque esto es un cuento nuevo que le tengo de Alofoque y el trasiego de artista con un séquito grandísimo para Europa, para supuestamente cantar y traer el dinero del narcotráfico de Europa para la República Dominicana. Ese señor es narcotraficante. Narcotraficante que lo sé yo. Narcotraficante que lo sabe la DEA. Narcotraficante que lo sabe la DNCD. Narcotraficante que lo sabe la Procuraduría General de la República. Y sobre todo, un narcotraficante que lo conoce muy bien al dedillo, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, porque fue fiscal de Santiago de los Caballeros y lo combatió y vivió lo que era esta organización. Miren, déjenme el comentario número uno si ustedes creen en Rafael Guerrero o no. Eso es lo primero. Segundo, miren, hay que hacer mucho énfasis en que José Manuel Infante Honoré es enemigo de Bombón Production. Tenga mucho ojo en eso que vamos a hacer un análisis en breve. Repito, Rafael Guerrero dijo que Bombón Production es enemigo de Rompiendo Récord. Rompiendo Récord es propiedad de José Manuel Infante Honoré que acaba de mencionar Rafael Guerrero. ¿Qué sucede? Ese José Manuel Infante, CEO de Rompiendo Récord, es el mano de la materialista. El que supuestamente, dice Rafael Guerrero que es narco, es el mano de la cantante y actriz polno, la materialista. Hasta ese punto, un poquito de historia de aquí en adelante. Rompiendo Récord es básicamente una empresa que se dedica a promover artistas así como ustedes lo ven en pantalla y se fundó en el 2013. Hasta ahí yo entiendo que está todo claro. Estamos haciendo un mini reportaje de investigación. Volviéndonos atrás, inclusive para que vean que desde cero hubo cierta tiradera entre Bombón, Rompiendo Récord, la materialista a los foques. Ahí hubo un triángulo de fuego. Inclusive, vámonos con un TVT. En su momento, la materialista dijo que se arrepentía de haber presentado a Rompiendo Récord con a los foques. Ya que el pobrecito a los foques le daba pena ya que estaba roto y flaco. Pero, no me crean. Veamos el video. Víctima, víctima de a los foques. Pero, aún así, me impuse. Yo no me necesité a él para pegarme. Cuando tú dices víctima, ¿en qué sentido? Me ha bloqueado mucho. Mucho me ha bloqueado durante mi carrera. Mucho. Mucho, pero bastante. También me topé con este TVT de los dueños del circo. Veamos qué opinan o qué decían los dueños del circo de Rompiendo Récord. Que, repito, Rompiendo Récord es propiedad de José Manuel Infante Honorez, hermano de la materialista. De la cantante y actriz porno, la materialista. Veamos qué opinaban los cirqueros de Rompiendo Récord. En adición a esto, nos fuimos con otro TVT en el 2007, Rompiendo Vino al País, mi gente. Quillado con a los foques para, supuestamente, tumbar el monopolio que tenía. En pantalla también te dejamos un corte de ese TVT. Entonces, mi gente. Atando Cabo. Déjame en los comentarios si tú le crees a Rafael Guerrero. Porque, como dije a la mitad de este video. Él dijo que Bombón y Rompiendo Récord son enemigos. Y miren como yo le puse unos TVT que, parcialmente, le dan la razón a Rafael Guerrero. Entonces, ustedes le creen a Corrupción al Desnudo. El hermano de la cantante y actriz porno, la materialista, está metido en negocios ilícitos. Y, a su vez, en la fundación Topo Point. Todo esto corresponde al movimiento para perseguir a los foques. Déjamelo en los comentarios. Entonces, ya un último TVT de la ñapa. Vamos a ver un fragmento de 10 segundos de qué opinaba a los foques de Rompiendo Récord. Y ahí cerramos. Mi gente. Suscribirse. Activa la campana. Comentar y riega esto en todos los grupos de WhatsApp. Y déjame saber si tú le crees a Corrupción al Desnudo. Chequeate el cortecito de qué opinaba a los foques de Rompiendo Récord. Mequipre. Está bien. Europa es de bombón. Recuérdalo. Ahí. Tú te mueres y vuelves y nace Europa de bombón.